Música 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 Venimos a la barrera con toda la esperanza de reaccionar bien y gracias a Dios me he estado en la mayoría de la barrera tuve la suerte de ganar y bueno, realmente, es una gente que esperaba este año no venimos muy bien estamos fuera de los 12 y bueno, un buen resultado acá en la barrera era necesario y se le llegó, ganamos así que la verdad que es muy patrita fue una carrera, sabía que tenía que jugarme todo al ranking pude pasar la ciudad en las primeras vueltas pude pasar a Luciano y también escaparme a hacer mi ritmo y gracias a Dios y a la victoria Música 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 muy rápido y cuando tengo un problema en los frenos me empezó a complicar un poco el gato me apuró un poco sobre el final con iguales hemos estado en calcular con nosotros que pasamos en carrera con el equipo nuevo y que ven en ascenso La carrera que voy a decir que la verdad que funcionó antes del auto y por lo que ya se va a tener que pasar a Vestichetti para poder ganar la carrera el que lo hacía primero fue el acudir a ganar por el equipo de Pablo espero que no te olvide la hacía por el podio bueno, ahora me refiero que el auto iba excelente tuvimos un muy buen ritmo en realidad hay que estar en adelante bueno, esto se va a hacer más fuerte